Mueve la cabeza, danse a Kuduro Esto es como una locura, morena, ven a mi lado Vamos a ficar parado Esto es como una locura, morena, una locura Morena, ven a mi lado, vamos a ficar parado Es para quebrar, morena, vamos a danzar, morena Es para quebrar, morena, vamos a danzar Morena, oh, 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 muévelo, muévelo Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y a ver a la máscara La máscara y la quinceañera, a ver ¿Dónde está Denise? Denise ahí con la máscara Y todos viendo para acá con el globo arriba Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Más rápido Izquierda, derecha Let's rock Izquierda, derecha Let's rock Izquierda, derecha Let's rock Izquierda, derecha Let's rock A ver, vamos a organizarnos Y la máscara, ven, súbete con nosotros Máscara, vente para acá para que te vean todos Vente, háblate Rápido, máscara, por favor A ver, izquierda es para allá Derecha es para acá Efecto espejo, efecto espejo Dicen Un paso izquierdo Y un paso derecho 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 Saltar Aplaudir Saltar Aplaudir Saltar Aplaudir Saltar Aplaudir Bala de Lida, Lida, Lida Bala de Lida Bala de Lida, Lida, Lida Y ahora todo el mundo abajo Abajo, abajo Ay, le duelen las rodillas Tiene chikungunya todavía Todo eso Abajo, abajo Arriba, arriba Manos arriba, manos arriba Y ahora repitan después de mí todos Fuerte Viva Denise Viva Denise Viva la quinceañera Viva Denise Viva Denise Viva la quinceañera Viva la quinceañera Y ahora todos un grito fuerte ¡Fala de lina, 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 palo de lina! ¡Fala de lina, 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 palo de lina! ¡Fala de lina, lina, lina! ¡Fala de lina, lina, palo de lina! ¡Fala de lina, 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 palo de lina! Fiesta de Denise está a toda madre Y ahora el baile que hizo famoso este hombre En la película de su nombre Todo efecto espejo igual dice Chum, dos, tres Saca la caguapa Saca la caguapa Saca la caguapa Perdió el América Perdió el América El aplauso para despedirlo del escenario A la máscara Agarren su pareja Tómenle la cintura Agarren su pareja Tómenle la cintura Y denle Una largadita Una largadita Una largadita Pero que sea chiquita Pero que sea chiquita Y llegaron Los caballos del sabor Chum, dos, tres Agarren su pareja Para según el cáncer Tómenle la cintura ¡Ay, ay! Palo medio palito, mira como me he quedado montado en el caballito Caballito de palo, a caballito de palo Caballito de palo, a caballito de palo Como me muevo mi caballito Y como suenan mis metales Báilalo, en el ritmo de la supermáquina ¡Musica! Arre caballo, arre Arre caballo, arre Arre caballo, arre Una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita Pero que sea chiquita A ver así como lo baila el pelón Mano izquierda adelante Y con la derecha una nalgadita Él con el saxofón porque no puede Porque lo tiene que agarrar Entonces, a ver ustedes igual Venga Una nalgadita, una nalgadita Vaya, una nalgadita, una nalgadita Y suena el mamón Por el orgullo Ahora Señoras y señores Llegó Gracias